¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo calmar mi sed? ¿Cómo seguir sin ti? ¿Cómo saltar sin red? Con ese adiós tan salvaje y cruel Me deshojaste la piel La eternidad en final se quedó Y un desierto es mi corazón Ay, si volvieras a mí Te encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Que habrá después de ti Más que estas lágrimas Si hasta la lluvia en el jardín Toca música sin fin Sombría y trágica Hoy de rodillas le pido a Dios Que por el bien de los dos 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 Ya no puedo más Ay, si volvieras a mi vida Si volvieras Si regresaras por mí Sería feliz otra vez Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Que por el bien de los dos 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 Que por el bien de los dos